Gracias por querer compartir este espacio con nosotros. Mi nombre es Mari Cardona, soy trabajadora social de profesión, soy especialista en programación neurolingüística y voy a ser su compañera de viaje durante esta noche. Esta es una noche especial, es una noche de pensar, de reflexionar, de entrar un poquito dentro de cada uno de nosotros con el tema que vamos a trabajar en esta noche. Esto se llama Mapa para Triunfadores. Este es el tema que vamos a tener en la noche. Es un tema bien especial porque creo que a nadie en el mundo le molesta si a uno le dijeran dónde queda el éxito, dónde está la posibilidad de triunfar y a uno le dijeran, mire, salga por aquí, voltee a la derecha, camine dos kilómetros, voltee otra vez a la izquierda y ahí lo va a encontrar con absoluta certeza. Para cada uno de nosotros sería maravilloso hacerlo, pero desafortunadamente eso no existe. desafortunadamente tener el mapa para cada uno de nosotros es poco fácil. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que realmente el mapa está y el mapa se encuentra ahí. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que nosotros tenemos y es donde está nuestro mapa y es de lo que yo les voy a hablar durante este día. Vamos a entrar a trabajar en una herramienta maravillosa y cada uno de ustedes va a poder descubrir realmente cómo funciona ese mapa para triunfadores. Cuando yo comencé esta historia, recuerdo que un día empecé a oír a alguien que contaba una historia y contaban la historia de un muchacho que tenía una casa y el sueño de vida, el sueño total que él tenía era conseguir una mina de diamantes para poderse volver muy rico y poder hacer lo que quisiera. Entonces el muchacho era un muchacho de origen campesino, su papá y su mamá estaban allá, él era profundamente infeliz porque lo único que decía era, hombre, yo lo único que quiero es tener una mina de diamantes, ¿qué puedo hacer? Entonces empezó a moverse y a mirar qué cosas podría lograr y nada que lograba, pues era de estrato campesino y como que no lograba absolutamente nada. Entonces un día su papá y su mamá estaban ya muy viejos y ya iban a morir, él dijo, espero que se mueran, cuando se mueran no hay lío, yo vendo la tierra, me dedico a viajar y cuando viaje yo voy a conseguir mi mina de diamantes, no hay ningún problema. Entonces el hombre feliz, encantado de la vida, esperó, esperó, esperó y un día por ley de vida su papá y su mamá pues dejaron la vida. Él lo primero que hizo, él no quería ser un campesino, cogió su casita, la vendió, cogió su platica, la empacó, empacó su ropa y dijo, yo que me voy y el hombre decidió irse a recorrer el mundo feliz y encantado de la vida. Empezó a caminar por muchas partes, empezó a buscar en ninguna parte, encontraba una mina de diamantes, él caminaba, caminaba y nada, recorrió países, recorrió ciudades, recorrió muchas partes del mundo y no la encontró. Cuando otra vez se quedó sin dinero y se quedó sin nada que hacer, este hombre llegó y dijo, ¿y ahora qué? Entonces dijo, pues será volver a la tierra, por lo menos en la tierra lo conocen a uno y hay la posibilidad de tener trabajo, entonces volvamos. Definitivamente es que la mala suerte de uno sí es el colmo. Y el hombre se devolvió, casi no alcanza a tener dinero para llegar, logró llegar a su pueblo y cuando llega a su pueblo dice, hombre, es bueno saber qué pasó con mi tierra, quién la compró, qué fue lo que ocurrió, qué pasó, yo me voy para allá. Y él se fue, cuando llegó a la tierra, encontró una casa espectacular y dijo, hombre, tantos años por fuera de ser que me equivoqué, esta no es la tierra mía. Entonces se devolvió, volvió al pueblo y dijo, mire, yo estoy buscando una tierra de un señor que se llamaba Juan, que quedaba por una de las vereditas. Le dijeron, sí, claro, no es sino que voltee a la derecha, siga y ahí la va a encontrar. Y dijo, no, pero yo fui por esa vereda y ahí no estaba esa casa, había otra casa. Y dijo, hombre, entre allá y pregunte, no hay ningún problema. Entonces él llegó, se fue, llegó a esa casa elegantísima y dijo, pues sí, aquí me pueden decir qué fue lo que pasó. A lo mejor este hombre rico compró el pedacito de tierra mío y tumbó la casa. Entonces, qué caramba, preguntemos. Fue, tocó la puerta y en ese momento sale un mayordomo a recibirlo. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Le dice, señor, discúlpeme, mire, yo estoy buscando a un señor que se llama Juan, que fue un señor que compró una casa que había por aquí. Y entonces el mayordomo le mira y le dice, claro, señor, él es mi patrón, su patrón, ¿sí? ¿Usted está seguro? Y le dio el apellido y le dijo, sí, claro, él es mi patrón. Y le dijo, no puede ser, debe haber una equivocación. Y le dice, no, 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 tranquilo, venga, yo se lo llamo. Siéntese tranquilo, el hombre entró a la sala, una sala espectacular, se sentó sin ningún problema. Y cuando se sentó, empezó a mirar la casa, había una escalera de caracol espectacular. Él empezó a mirar esos cuadros hermosos que había, la música clásica, se sentía súper bien. Había un olor de café espectacular. Y el hombre, no, hombre, yo por qué no he podido nunca ser así de rico, no hay derecho. Y en ese momento de bajar por la escalera de caracol, ¿y cuál no sería su sorpresa? Cuando vio que la persona que bajaba realmente era Juan. Era el hombre que era el vecino suyo que había comprado la casa. La única diferencia que era un hombre venía supremamente bien vestido, muy elegante, bien calzado. Lo vio bajar las escaleras y cuando lo vio le dijo, hombre, ¿cómo lo he buscado a usted vecino? Y el muchacho lo mira y le dice, a mí, hijo, sí, claro, yo quería agradecerle, quería agradecerle y quiero invitarlo a comer para agradecerle. Y el muchacho, no lo entiendo, señor, y dice, claro, no se preocupe, yo le voy a explicar qué decía comer conmigo. Y este que no tenía dónde dormir, dónde comer, no tenía nada, dijo, qué carajo, pues claro. No, yo me quedo con mucho gusto. El hombre llegó, le prepararon la cena, se sentó y cuando ya estaban en la mesa, el hombre coge su copa de vino y le dice, yo quiero brindar. Y quiero brindar en agradecimiento a usted, quiero brindar en su honor. Y el muchacho no entiende y le dice, señor, discúlpeme, no entiendo lo que me dice. Y dice, sí, yo quiero agradecerle a usted mi buena suerte. Y él, perdón, ¿la buena suerte de qué? Y dice él, pues, de tener la vida que tengo. Y el muchacho otra vez, perdóneme, no lo entiendo. Y le dice, ¿cómo le fue a usted en la vida? Usted soñaba con ser muy rico. Y dijo, sí, claro, me recorrí el mundo entero, me gasté todo el dinero de mis padres, lo que usted me había pagado, absolutamente todo, me endeudé y no hice nada. Y usted viene y me dice que me lo debía a mí, su riqueza me la debía a mí. Y le dice, claro que sí. Y le dice, ¿por qué? Y dice, ¿se acuerda que yo era un campesino como usted? Y le dice, claro que lo recuerdo. ¿Se acuerda que tuve que hacer un préstamo para poder comprar su casa? Le dice, sí, claro que lo recuerdo. Obviamente compré su casa y lo primero que hice fue mirar la posibilidad de que nosotros pudiéramos arreglarla un poquito, porque su casa estaba en mejores condiciones que la mía, pero obviamente no era la casa que quería. Y lo primero que hicimos fue meterle plata al comedor. Y el muchacho lo mira, se sonría y le dice, claro, yo recuerdo ese comedor. Y le dice el señor, ¿por qué? Y le dice, porque yo sé lo que sufrió mi padre con ese comedor. Por eso no quería quedarme en esta casa. Ese comedor tenía una cosa rarísima y era que mi padre le echaba tierra y la tierra se hundía. Mi padre le echaba tierra y la tierra se hundía. Entonces le dice él, sí, yo encontré el mismo problema. Pero la única diferencia fue que decidí saber qué era lo que había debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque también yo le eché tierra y también se hundó. Y le dice el muchacho, y dice, señor, no pasó nada. Cuando empecé a cavar a los tres metros, encontré la más grande mina de diamantes que haya visto. ¿Cuántos de nosotros, muchachos, nos pasamos la vida buscando quién nos muestre una mina de diamantes? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que sea alguien el que nos diga que valemos, que merecemos, que servimos, que somos capaces? Cada uno de nosotros vive con una idea de que si no tenemos a alguien que no lo diga, no podemos funcionar. Lo que vamos a hablar el día de hoy es descubrir que realmente ese mapa existe. Ese mapa de triunfador está dentro de cada uno de nosotros. Ese mapa de triunfador está dentro de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es aprender a descubrir la ruta. Así que bienvenidos a esta experiencia para que puedan gozarse, encontrar su propio mapa. Hay una frase que para mí es como el caballito de batalla que nosotros manejamos. Esa frase es una frase de Friedrich Faust que realmente indica lo que nosotros hacemos en el trabajo que yo hago a través de lo que enseño. Y esa frase dice, dentro de cada ser humano hay un gigante dormido. Ocurren milagros cuando el gigante despierta. Los seres humanos, a través de los años, a través del tiempo, a través de la vida que vamos viviendo, nacemos perfectos. Realmente nacemos perfectos. Pero a medida que vamos creciendo nos vamos llenando de una cantidad de limitantes, de una cantidad de frenos que hacen que ese gigante maravilloso que tenemos se pierda completamente. No sé si se han dado cuenta cuando uno mira a un niño pequeño, no hay nada que un niño no pueda conseguir. Absolutamente nada. Uno voltea a mirar un niñito y el niñito es Superman, el niñito es Batman, el niñito puede volar, él puede conseguir lo que quiera de la vida porque para él no hay dificultades. Nosotros empezamos a crecer y a medida que crecemos empezamos, no, eso no se puede. De eso tan bueno no dan tanto. Siga soñando y no trabaje. Siga así y verá lo bien que le va a ir. Y empezamos a tener una cantidad de cosas en nuestra mente que dañan nuestra historia. Y obviamente ese gigante, ese gigante dormido empieza a quedarse cada vez más dormido y cada vez más sin lograr hacer nada. Mi trabajo, siempre se lo digo a la gente, es cachetearlos. Si al gigante hay que cachetearlo para despertar, yo no tengo problema en hacerlo. Con el mayor de los gustos lo voy a hacer, con ternura, con amor, con besitos, pero los voy a cachetear. Hoy me voy a meter en su rancho personal y vamos a empezar a mirar qué pasó con esa mina de diamantes. Para esto yo voy a entrar en una herramienta maravillosa. Se conoce como programación neurolingüística, lo que se llama la ciencia de la excelencia humana. Esta ciencia fue creada en el año de 1974. La crearon dos personajes. Uno de ellos se llama John Grinder, un experto lingüista. El otro se llama Richard Bandler, un matemático. En el año de 1974, allá en la Universidad de Santa Cruz, California, estaban los grandes gurús del cerebro humano. Estos grandes gurús del cerebro humano habían hecho un descubrimiento sensacional. ¿Saben cuál? Ellos decían que el cerebro de todos los seres humanos era exactamente igual. Obviamente, allá en la Universidad de Santa Cruz, California, estaban estos dos caballeros y estos dos caballeros decían no puede ser. Si el cerebro de los seres humanos es exactamente igual, todos podemos ser triunfadores. Entonces, ellos dos empezaron a mirar qué era lo que marcaba la diferencia entre un triunfador y un perdedor. Dicen que estudiaron más de 5 mil casos de triunfadores. Dentro de esos 5 mil casos de triunfadores escogieron 500 casos específicos de triunfadores y les preguntaban, ¿usted qué hace para triunfar? Y la respuesta normal de la gente era ¿y? Y ellos, ¿cómo qué? Y entonces, usted tiene que hacer algo para triunfar. ¿Qué hace? Y la respuesta normal de la gente siempre era ¿yo? Yo trabajo, pero trabajar no es el secreto. Si trabajar fuera el secreto, los celadores, la gente que cuida edificios, casas y eso, obviamente, trabajan a veces 24 por 24, serían millonarios. Entonces, trabajar no es el secreto. Entonces, ellos empezaron a mirar cuáles eran las estrategias, qué era lo que realmente había en el cerebro de estas personas que eran triunfadores, que realmente les servían para triunfar. Obviamente, de ahí, crearon esta ciencia. Programación neurolingüística. Una palabra que no dice mucho realmente. Normalmente, cuando a la gente le invitan a una conferencia de programación neurolingüística, la mitad de la gente dice programación, programación, programación. Eso debe ser para los de sistemas, que vayan los de sistemas. La segunda parte dice neuro, neuro, neuro. Eso debe ser para los que estudian el cerebro, tienen que ver con el cerebro, trabajan con el cerebro. Pues, que vayan los que estudian el cerebro. Y la tercera parte dice lingüística, lenguaje, lengua, idiomas. Pues, que vayan los que estudian los idiomas. Entonces, normalmente a las conferencias de programación neurolingüística llegan dos tipos de personas. Primero, los que saben qué es, han tenido algún contacto, alguna experiencia con PNL, que es la sigla con la que se conoce, y en ese momento dicen, súper, una conferencia de PNL vale la pena. Y se viene. No se preocupen, los otros no. Los otros que vienen, ¿quiénes son? Esos a los que alguien trae y le dice, camine por una conferencia, no importa, camine. Y lo sientan a uno ahí. Y entonces, la gente ni siquiera sabe a qué viene. Entonces, la palabra, realmente no es una muy buena palabra. El mismo John Grinder, uno de los dos creadores, dice, que cuando uno enseña programación neurolingüística, le ponga el nombre que le dé la gana. Mapa para triunfadores, descubre tu mago interior, comunificación eficaz, haga un equipo triunfador, servicio al cliente, póngale el nombre que les dé la gana. No hay problema. Sin embargo, se van a dar cuenta que la palabra es una magnífica palabra. Se llama programación porque le enseña a la gente a programar la mente. ¿Para qué? Para conseguir resultados de excelencia en su vida. El ser humano ha sido programado desde el momento de la concepción. Es bien especial porque cuando uno mira esta historia, yo antes hablaba de que el ser humano no era programado desde la tercera semana de gestación, ahora que he aprendido algo que se llama terapia regresiva, reconstructiva, y uno hace algo que se llama un intrauterino y le pregunta a la persona, cuéntame, desde el momento en que entras en el vientre de mamá y el cerebro tiene información. Este cerebro perfecto que cada uno de nosotros tiene comienza a hacer y empieza a chupar información. La pregunta del millón es qué tipo de información chupa. Porque imagínense ustedes, una mamá encantadora, de repente, no espera tener un hijo, tiene una noche de copas, una noche loca, como diría Ricky Martin, y de esa noche aparece algo que se llaman consecuencias. Hermoso nombre, ¿cierto? Y obviamente, 15 días después, uno se da cuenta normalmente a las tres semanas, tres semanas después, llega ella, llama al caballero en cuestión y le dice, ¿podemos hablar? Tenemos un problema. ¿Ustedes se imaginan qué información está recibiendo este bebé desde el momento de la concepción? Pero imagínense que no es esta la historia, imagínense que es la historia de algunos de ustedes queridos, amados, deseados, buscados, con mamás encantadoras que de repente empiezan a engordar y uno empieza a decir, Dios mío, ya no me sirve la ropa, este niñito me está engordando tanto y el niñito adentro. ¿Cuánta información recibe tu cerebro? ¿Cuántos niños, cuántos adultos están improblemados por esta historia? Dicen los que saben que el 80% de los problemas que tienes en la vida los tienes por lo que pasó entre los cero y los siete años de edad. Entre los cero y los siete años de edad un ser humano no cuestiona nada de lo que le diga un adulto de autoridad con el que se vincula emocionalmente. Entonces, lo que diga papá, lo que diga mamá es verdad, completamente cierto. ¿Cuántas veces y esto se lo enseño a los maestros porque me parece que es súper importante que lo entiendan? ¿Cuántas veces en la vida un maestro está enseñando matemáticas? matemáticas hemisferio izquierdo no se entiende. Para acabar la de completar los maestros discúlpenme la expresión pero lo tengo que decir así no saben enseñar. Se paran frente a un grupo de chicos y le dicen niños copien problema y el cerebro huy dificultades ya se jodió no va a aprender. Sin embargo este niño que es un valiente es un guerrero decide aprender y entonces él empieza a hacer la tarea de matemáticas y la mamá pasa lo mira y le dice mi amor ¿qué haces? Y él mamá la tarea de mate pero no entiendo nada y la mamá lo coge le pone la mano en la cabecita y le dice pobrecito mi amor tan bruto igualito a su papá y tenga bruto para el resto de la vida. ¿Se dan cuenta cómo funciona la historia? Entonces por eso la palabra programación es una magnífica palabra primero ¿por qué? porque lo que hace uno es sacar el disco duro formatearlo meter la información que realmente es importante coger esa información que no sirve que no vale la pena romperla hacerle una bolita y ¡pash! para la basura así de sencillo se llama neuro porque lo que le enseña a la gente es a usar el cerebro normalmente la gente siempre me dice no si yo sé usar el cerebro muchachos yo tengo que decirles algo aquí que es bien importante y es que el ser humano realmente no usa ni siquiera el 15% de su capacidad cerebral desafortunadamente a mí la gente me dice todos los días yo sé usar el cerebro yo sé usar el cerebro yo llevo 18 años enseñando PNL y créanme yo todos los días aprendo del cerebro todos los días aprendo del cerebro entonces los seres humanos no se dan cuenta que si no aprenden a utilizar la magia que tienen adentro en su cerebro pues obviamente no van a tener ningún tipo de resultados en su vida ustedes dirán que es mentira yo voy a hacerles un simple ejemplo para que vean que es verdad ¿sabían ustedes que no es lo mismo trabajar con un hombre que trabajar con una mujer? ustedes van a ver ahora una laminita dentro de un ratito donde aparecen las tres capas del cerebro los seres humanos tenemos tres capas dentro del cerebro un cerebro primitivo cerebro reptil que es el cerebro básico que tenemos todos los seres humanos no toda la especie animal aún la especie menos evolucionada del mundo tiene un cerebro reptiliano que es el cerebro más primitivo que hay totalmente reactivo hay una segunda capa en el cerebro que se conoce como el cerebro límbico cerebro mamífero o cerebro emocional y hay una tercera capa en el cerebro que solamente tenemos los seres humanos que se conoce como el neocortes o la corteza cerebral yo solo voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el cerebro primitivo y es el cerebro primitivo es animal completamente es decir lo tiene un alacrán lo tiene un zancudito cualquier animal de estos primitivos lo tiene tiene un principio básico se llama atacar o huir y dentro de él está la esencia del animal básicamente el macho el macho hablo del animal el macho está hecho para cazar entonces el macho normalmente tiene la visión puesta en una sola cosa así son y entonces cuando un hombre se va por algo se va y lo consiguen así funciona ¿por qué? porque el trabajo de ellos es eso acuérdense que el macho se encarga de la casa el macho se encarga de la supervivencia entonces el trabajo de ellos es ese por eso los hombres son monofuncionales así de sencillo pero la hembra no entonces la hembra tiene una característica muy especial y es que la hembra tiene que atender a la cría cuidar al macho cuidarse de las otras hembras cuidar la manada cuidar la casa entonces la hembra está hecha para muchas cosas es su cerebro más primitivo no tiene nada que ver con nada especial es para eso que fue hecho su cerebro primitivo entonces obviamente ¿qué creen que hace? ustedes ven una dama y una mujer normalmente usted la ve haciendo la comida preparando el trabajo del otro día cuidando el niño y mirando la novela y normalmente las peleas de parejas algún día hablaremos de parejas las peleas de parejas comienzan ahí por un reptil ¿por qué? porque uno llega le dice al marido mi hijo hágame el favor y le lava las manos a la niña y le pone el vestido y él o le lava las manos o le pone el vestido y uno normalmente lo mira y le dice usted si es mocho desacomedido es que usted no colabora pero usted no entiende que él es hombre mono funcional por eso yo a las mujeres siempre les digo chicas si están viendo fútbol no les hable no la van a oír así funciona ¿cuántas dificultades se crearían si uno aprendiera a trabajar ese cerebro cuando yo he estado con Jürgen soy alumna de él he tenido el placer de conocerlo desde hace muchos años y oírlo hablar desde ese cerebro de cómo se toman las decisiones de cómo se hace una venta de cuál de esas tres capas del cerebro es la que se encarga realmente cuántas dificultades se quitaría alguien que sabe vender cuántas dificultades se quitaría alguien que tiene una pareja yo normalmente le digo a los hombres señores ese cerebro reptil sólo para darles un regalito adicional ese cerebro primitivo reptil hace que la hembra lea el lenguaje no verbal mejor que el macho ¿por qué? porque la hembra tiene registrado en su cerebro primitivo que hay que cuidar la cría como hay que cuidar la cría ella tiene que mirar y guardar la información de lo que puede ocurrir por eso es que uno llega le dice a su marido cuide al niño mientras voy a la esquina cuando vuelve el niñito está colorado y uno lo mira y dice mi amor el niño está como afiebrado y él lo mira uno ya lo va a enfermar y uno lo mira y le dice pero míre lo está colorado y uno le pone el termómetro y preciso tiene fiebre y entonces el marido pero si yo estuve con él estuvo jugandito estuvo muy bien yo no entiendo qué pasó él no alcanza a leer el lenguaje no verbal y por qué les digo esto muchachos recuerden ellas leen mejor el lenguaje no verbal por eso cuando un hombre engaña a una mujer ella es la primera que se entera no se preocupen cuando nosotras los engañamos ellos son los últimos que se enteran así funciona el cerebro obviamente esto nos da algunas características muy especiales por eso es tan importante aprender a trabajar el cerebro y por eso es tan importante que podamos aprender de esa parte neuronal yo creo que es fundamental esa es nuestra lámpara de aladino y si la aprendemos a usar y a frotarla como es va a ser maravilloso para nosotros y se llama lingüística porque el poder más grande de un ser humano se llama lenguaje y cuando yo hablo de lenguaje hablo de tres lenguajes un lenguaje verbal un lenguaje no verbal y un lenguaje paraverbal el 55% de lo que dices lo dices con tu cuerpo 38% de lo que dices lo dice el tono de tu voz y el 7% lo dicen las palabras aquí cifras más cifras menos si uno lee el libro de Jurgen de Estamos Ciegos o el otro libro de Véndele a la Mente no a tu cliente Véndele a tu cliente no a la mente se van a dar cuenta que hay una pequeña diferencia en los números yo no peleo por los números entonces tomen el que quieran pero realmente la diferencia es tal que el 93% de la información que tú das la das con algo que se llama no palabras 93% de la información muchachos a la gente la preparan para hablar a la gente no la preparan para usar su cuerpo a la gente jamás la preparan para usar el tono de su voz a la gente simplemente la preparan para que use las palabras y obviamente eso que logra que no se tengan resultados y la gente normalmente dice yo no entiendo por qué no conseguí por qué no cerré por qué no conseguí un trabajo por qué no hice esto porque simplemente no aprendiste a trabajar con ese 93% de tu cuerpo ustedes me dirán que es mentira yo lo pruebo a mí me encanta probar esta historia 55% lo dice el cuerpo miremos si es verdad cuántas veces en la vida les ha pasado que llega su pareja les dice mañana viene mi mamá a almorzar y uno hace chévere y usted acaba de decir chévere pero su cuerpo ya hizo esto y uno no es dueño de su cuerpo uno no se da cuenta de cómo funciona el cuerpo y entonces obviamente esto es muy bueno que lo aprendan cuando hay dos lenguajes y uno de ellos es incongruente con el otro el cerebro siempre va a leer el que es más fuerte 55% lo dice el cuerpo y obviamente mi cuerpo hizo 7% son mis palabras y dijeron chévere y resulta que un ratito después mi marido está peleando conmigo y yo digo oiga es que no hay derecho uno no los entiende pero yo no entiendo si hasta le dije que qué chévere pero no nos dimos cuenta lo que hizo nuestro cuerpo cuántas veces han perdido un cliente una pareja una relación una amistad por no saber manejar su cuerpo 38% es el lenguaje para verbal tiene que ver con el tono de la voz aquí los hombres siempre me dan la razón señores cuántas veces en la vida han tenido problemas con su pareja y su pareja les dice es que no es lo que me dijiste es el tonito en que me lo dijiste se dan cuenta y aquí se lo puedo preguntar a las mujeres chicas ustedes le creerían a su pareja si usted le dice mi amor usted me quiere y él le dice si usted le creería cuántos de nosotros creo que muchas lo mataríamos cuántos de nosotros hemos perdido un cliente por esto cuántos de nosotros hemos perdido la posibilidad de un buen negocio por esto cuántos de nosotros hemos perdido la oportunidad de tener a alguien en nuestra vida por el tono de nuestra voz imagínese yo hablar de mapa de triunfadores y pararme aquí muy buenas noches para todos estoy llena de entusiasmo para venir a hablar con ustedes obviamente nadie me creería entonces es muy importante que entiendan que ese 38% que es el tono de tu voz es fundamental en tu vida 7% son las palabras entonces ustedes dirán entonces que importa lo que diga que carajo importa lo que diga muchachos hoy van a saber porque yo enseño esto y quiero poderlo enseñar con claridad así que voy a mirarlos a los ojos yo tengo un hombre que amo profundamente es mi esposo se llama Jorge Restrepo es un ser maravilloso un ser con mucha luz paisa paisa total él dice que Restrepo no es un apellido es una enfermedad y obviamente es un hombre es un regalo que me dio la vida hace 16 años nos quebramos económicamente lo perdimos todo yo creo que yo puedo hablar de prosperidad yo sé lo que es perderlo todo la casa el carro la oficina la camioneta la finca todo hace 14 años y medio estábamos empezando a pararnos nuevamente y mi marido salió a comerse un helado con mi hijo yo tengo cuatro hijos tres chicas y un varón maravilloso mis hijos y obviamente yo me había llevado mis chicas a Cali a trabajar dejé mis dos hombres solitos en casa y ellos decidieron irse a cine se fueron a comer un helado y estando comiéndose un helado en un centro comercial mi marido le dijo a mi hijo les juro que es real algún día aprenderán a leer ojos entonces van a saber que es cierto lo que estoy diciendo mi marido volteó a mirar a mi hijo mi hijo me lo contó unos días después y le dijo que rico sería levantarse y no tener que pensar en nada que rico sería levantarse y no tener deudas levantarse y no tener problemas y la vida la vida te da lo que tú pidas por Dios esto ténganlo en su mente la vida te da lo que tú pidas cuatro días después mi marido salió de casa tomó un taxi como pasajero y cinco minutos después el carro se incrustaba en un camión de gaseosas mi marido quedó incrustado dentro del auto cuando yo logré llegar a Bogotá a las ocho y media de la noche que logré conseguir un vuelo que me llevara mi marido había muerto dos veces en urgencias uno muere el día que tiene que morir ni un día antes ni un día después por eso uno tiene que preocuparse por la muerte Jorge Bucay lo dice hermosamente la muerte a todo el mundo le pasa factura y no se olvida de nadie entonces no hay que preocuparse por la factura antes de tiempo para qué él no tenía que morir dos veces lo devolvieron a la vida cuando logré llegar estaba en cuidados intensivos estaba con algo que se llama un politrauma estaba en un coma profundo 45 días después mi marido abrió los ojos no puedo decir despertó creo que ahora está despertando en ese momento mi marido abrió los ojos y era un bebé recién nacido de 51 años de edad mi marido lo olvidó todo sentarse pararse caminar hablar comer controlar esfínteres olvidó quién era él quién era yo mi marido era el segundo ajustador de seguros de este país el hombre que más sabía de lucro cesante en Colombia era profesor universitario ajustador internacional era una eminencia lo olvidó todo 10 días después de esos 45 días cuando lograron destetarlo porque se le olvidó respirar había que enseñarle a respirar cuando lograron destetarlo del respirador mi marido no lo entregaron en una camilla no se sabía sentar se los juro nos lo entregaron en una camilla lo llevamos en una ambulancia porque no había más como y empezamos una historia que lleva 14 años y medio hoy en día 14 años después mi marido camina habla se mueve controla esfínteres todavía no tiene muy claro quién soy yo a veces piensa que soy su mamá a veces piensa que soy su mujer bueno afortunadamente soy las mujeres importantes de su vida no soy otra gracias a Dios eso es una ventaja y a veces en la mañana se levanta y me pregunta tú eres mi esposa qué día es hoy dónde estamos y de acuerdo al tema que le haya emocionado el día anterior pues pregunta nos van a atracar va a temblar van a asesinar a alguien entonces se conecta un poco con la parte emocional y de repente se queda calladito pone las manos así mira hacia arriba y cuando mira hacia arriba yo lo volteo a mirar y le digo mi amor en qué estás pensando y él me mira y me dice en nada él se levanta y no piensa en nada se levanta y no tiene deudas se levanta y no tiene problemas porque la película aquí se llama porque usted lo ha pedido así que no se quejen de la vida que tiene muchachos el poder más importante que se les entregó fue el poder de la palabra a través del poder de la palabra construyes o destruyes tu vida por eso para mí la palabra programación neurolingüística es una magnífica palabra porque le enseña a la gente uno a programar la mente ¿para qué? para conseguir resultados de excelencia en su vida dos a usar su cerebro y tres a comunicarse con efectividad consigo mismo y con todas las otras personas me van a oír hablar de PNL quiero que esto lo deje claro siempre lo pongo ejemplo en las conferencias para que no se preste a malas interpretaciones no sean que salgan como salió una chica así van a salir esta noche felices encantados sonrientes con una sonrisita feliz dispuestos a cambiar su historia y una chica le pasó saliendo de una de nuestras conferencias llegó a la casa con una sonrisita que no se le podía quitar y la mamá la mira y le dice y esa sonrisita y ella no por nada y esa sonrisita no mamá por nada mi hija pero dígame ¿por qué se ríe? no por nada y de repente la mamá la mira y le dice no la voy a dejar parar a mí me cuenta porque esa sonrisita así como tan rara o yo no la dejo parar del almuerzo y la chica la voltea a mirar y dice mamá es que hoy me dieron tres horas de pene y estoy encantada entonces para que nos evitemos dolores de cabeza quiero que recuerden que vamos a hablar de PNL programación neurolingüística lo que se llama la ciencia de la excelencia humana ya que tienen un poquito de información acerca de esto podemos entonces adelantar cuál sería realmente el primer camino para ese mapa de triunfadores vamos a ver algunos de los puntos créanme que estuvimos pensando mucho cuáles de todos decíamos hay miles de cosas cuando nosotros estuvimos conversando con Fernando mirando qué podíamos hacer qué podíamos enseñarles él quería un regalo especial para ustedes entonces buscamos de todas esas herramientas que hay en el camino de los triunfadores cuáles podrían ayudarles y cuáles podrían ser los mejores para ustedes en esta noche entonces el primer paso o el primer camino que debe tener un triunfador es aprender a conocerse a sí mismo este es su cerebro así es como se ve así es como ustedes lo tienen este es el dibujo perfecto de un cerebro humano hay tres capas dentro del cerebro como les explicaba antes una primera capa que se llama el cerebro reptil este cerebro reptil es el cerebro más primitivo que tiene el ser humano fundamental si ustedes miran en el libro de Jürgen Jürgen es muy bueno en esta historia van a darse cuenta que funciona muy bien la historia del reptil si uno no aprende a manejar el reptil está perdiendo la mitad de la historia de su vida así que es muy importante el poder trabajarlo este cerebro primitivo se encarga de tres cosas fundamentalmente la supervivencia la especie y el sexo son las tres cosas fundamentales que maneja ese cerebro primitivo ese cerebro reptil en algún momento hablaremos acerca de él en profundidad y lo haremos en parejas vamos a hacer una conferencia de parejas en algún momento para poder se den cuenta como si no manejan el reptil van a tener miles de líos con su pareja si lo aprenden a manejar es una maravilla así como lo enseña en mentas podemos trabajarlo desde el otro lado porque para tener pareja hay que saberse vender igual el segundo cerebro se conoce como el cerebro límbico es esa parte que ustedes ven allí que ustedes pueden ver de color amarillo ese cerebro límbico tiene una característica muy emocional se conoce como el cerebro mamífero lo tienen todas las especies mamíferas del mundo y ese cerebro límbico cerebro emocional o cerebro mamífero se encarga de todas las emociones este cerebro es el encargado de las emociones es ahí donde nosotros manejamos toda nuestra parte emocional y es muy importante para guardar la información para que puedan llegar las cosas al reptil tienen que pasar por la parte emocional por eso si no emocionas no convences eso es bueno que lo recuerden en seducción en ventas es de maravilla hay que aprovecharlo y el último cerebro que es el que realmente trabajamos es esta parte naranja que ustedes ven se conoce como el neocortes o la corteza cerebral ese cerebro es el donde están los dos hemisferios cerebrales el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho y es el que normalmente trabajamos todos los seres humanos es decir es ahí donde está la información es ahí donde nos enseñan toda la parte de las habilidades sociales de cómo nos relacionamos de cómo tenemos que comportarnos ante el mundo créanme que desde aprendido mucho mi marido tuvo una lesión del óvulo frontal eso afecta el comportamiento así que se pueden imaginar de vez en cuando cómo funciona la historia esas tres capas son fundamentales si los seres humanos no aprenden a trabajar su cerebro hagan de cuenta que tenemos realmente la lámpara de aladino y no sabemos para qué es yo siempre le digo a las personas un centímetro detrás de tus ojos y en medio de tus orejas está el mejor computador del mundo está tu lámpara de aladino pero cuando los seres humanos no aprenden a manejarlo la gente se queda en cosas que no son y la gente simplemente vive de acuerdo a la información que recibe cuando uno empieza a trabajar con su cerebro integral la vida cambia y eso para nosotros es fundamental cuando tú aprendes a conocerte a ti mismo y conoces cómo funciona tu cerebro quién eres tú cuáles son tus habilidades tus fortalezas tus debilidades que hay que trabajar en tu vida va a ser mucho más fácil encontrar el camino muchos de nosotros tenemos un miedo increíble a mirarnos en el espejo tenemos un miedo increíble a saber quiénes somos y mientras no sepas quién eres cómo haces para venderte cómo haces para que otro te compre si realmente no hay ninguna situación la segunda cosa que hay que considerar realmente se llama tener clara la misión esta frase a mí me encanta y créanme que lo pensé mucho para poner muchas frases soy trainer en neuroventas así que yo que no estuvo aquí en clase mucho rato y una de las cosas que más reniega es porque ponemos muchas letras en los en las diapositivas y realmente las palabras no llegan mucho a donde tienen que llegar en el cerebro pero esa frase me encanta no podía quitarla créanme que lo intenté pero no fui capaz y la frase dice no busques el camino que deba conducirte busca el sendero que te permita dejar tu huella cuando nosotros trabajamos en programación neurolingüística la pregunta que yo normalmente le hago a la gente siempre es ¿conoces tu misión? ¿conoces tu propósito de vida? cuando nosotros empezamos a trabajar en esto si la gente no descubre quién es por eso estoy yo aquí por eso realmente porque cuando nosotros comenzamos a trabajar cuando yo conocí a Jürgen por primera vez lo conocí en Ecuador lo llevamos a Ecuador a hacer un curso de neuromarketing y PNL entonces él hacía neuromarketing yo hacía PNL ahí nos conocimos y vi un hombre que realmente lo que le importaba era eso el ser yo dije wow porque si la gente no aprende a ser nunca va a poder tener desafortunadamente la historia ha cambiado en nuestra vida y ahora nos preocupamos por tener mucho y queremos tener qué rico tener harta plata para poder viajar mucho y ser feliz sin darnos cuenta que la historia es qué rico ser feliz y así vamos a poder viajar mucho y tener todo lo que queramos en la vida qué rico poder descubrir quiénes somos porque el día que descubramos quiénes somos no hay nada imposible para nosotros en el alquimista hay una frase hermosa hermosa de Pablo Coelho que dice que el ser humano el día que descubra que es Dios descubrirá que puede hacer milagros y si nosotros tenemos claro no me importa el concepto religioso de nadie yo no peleo por la religión siempre creo que Dios es el mismo con diferente vestido obviamente si entendemos que Él está en nosotros podemos y que fuimos hechos a su imagen y semejanza podemos ser como Él por eso nuestro trabajo es dejar una huella cuál es la huella que estás dejando yo normalmente le pregunto a mis estudiantes si hoy murieras si hoy murieras en este instante y cancelo lo que voy a decir pero es una buena reflexión para esta noche si hoy murieras y mañana no pudieran mentir cuando hagan tu epitafio ¿qué dirían de ti? ¿qué dirían? ¿cuál es la huella que dejaste? ¿tú crees que viniste a la vida para hacer abono de plantitas? ¿crees que viniste a la vida para hacer simplemente alimento de animales de gusanos? yo creo que tenemos un propósito superior para poder encontrar el mapa realmente de los triunfadores lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué estoy aquí? no es ¿por qué? porque es una pregunta equivocada lingüísticamente no sirve porque es una justificación la pregunta es ¿para qué? y esta noche cuando se acuesten muchachos pregúntense ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es la huella que estoy dejando en el mundo? ¿cuál es la huella real que dejo en el mundo? nosotros hacemos un ejercicio hermoso cuando estamos trabajando creo que la gente debe aprender desde el hacer más que desde la teoría y mi hermana me estaba ayudando a hacer una de las diapositivas y estábamos sentaditas las dos mi sobrino estaba sentadito en el piso y estábamos haciendo un ejercicio del epitafio ¿qué diría tu tumba? y estábamos sentaditas las dos trabajando en el computador mi sobrino era muy pequeño tenía 3, 4 años y cuando yo le pregunté a ella ¿qué crees que diría tu familia si murieras hoy? y mi sobrino la voltea a mirar y le dice yo sé que diría yo y en ese momento mi hermana lo mira y le dice ¿qué dirías mi amor? y él le dijo mi mamá era muy linda pero era muy brava a mi hermana se le vinieron las lágrimas y a cuánta gente un niño dice la verdad ¿cuántos de nosotros realmente tenemos esta historia? ¿cuántos de nosotros si le preguntáramos a alguien en este momento ¿qué dirías de mí? ¿cuántas cosas tiene que cambiar uno en la vida porque olvida su misión? yo tengo hoy en día claro que mi vida cambió radicalmente después les contaré algo de eso no solamente por mi restrepo la vida te enseña de muchas maneras y fue muy especial porque hoy en día puedo decir que tengo más tiempo creo que hace algunos meses atrás o un año atrás tal vez dos años atrás si a mis hijos le hubieran preguntado yo hubiera muerto en ese momento y le hubieran preguntado le hubieran dicho aquí yace una mujer que solo trabajó eso es idiota o no qué triste uno pasar por la vida para que digan magnífico trabajador magnífico empleado o que le digan a uno magnífico padre pero se olvidó de ser el mismo tú no vienes a vivir la vida de nadie vienes a vivir tu propia vida vienes a vivir tu propia historia por eso es tan importante entender que tienes que entender claro cuál es tu misión para qué estás aquí cuál es la huella que vas a dejar por eso no es importante buscar el camino muchachos lo importante es realmente ir abriendo un sendero y que cuando tú mueras realmente hayas dejado una huella en el mundo ese es el trabajo real de un triunfador pero vámonos un poquito más adelante este para mí es fundamental creo que fue de las cosas que más me enamoró de la PNL atrévete a soñar hay una frase que nosotros utilizamos en programación neurolingüística que dice del tamaño de tus sueños es el tamaño de tus realizaciones ¿cómo soñamos? ¿se han dado cuenta cómo soñamos? yo le pregunto a la gente ¿cuál es tu sueño? y la gente no yo quiero un carrito una casita un maridito una vequita un sueldito un trabajito y nos quejamos de la vida que tenemos y le dan el trabajito y usted reniega esa es la historia de la vida pero caramba pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos creando nuestro mundo si realmente esto que tenemos en nuestro cerebro que es la lámpara de Aladino está lista para cumplir los sueños muchachos miren el cerebro no tiene límites lo que tú pidas la vida te lo da es real lo que tú pidas la vida te lo da yo lo puedo probar todos los días yo estoy aquí por un sueño yo estoy aquí por un sueño cuando yo con ella yurgen hace muchos años pensé chévere trabajar con este hombre algún día ya yo trabajé con él mediodía bueno ni siquiera trabajé con él yo me senté y lo vi mediodía y él cogió un avión y se fue y yo me quedé el otro mediodía trabajando entonces realmente no trabajé con él mediodía pero el día que lo dije super trabajar un día con él y la vida te da lo que tú pidas hoy le decía a Lina le decía increíble uno puede Lina es mi amiga mi socia y le decía a ella que chévere como la vida te va dando lo que pidas lo que pasa es que a veces no sabes pedir muchachos hay que atreverse a soñar si ustedes miran los más grandes triunfadores del mundo jamás en la vida los irá a hablar en pequeño no sé si vieron la historia de Bill Gates Bill Gates fue echado de su trabajo echado cuando lo echaron de su trabajo el hombre consiguió una sillita rimax de plástico una mesita de plástico la acomodó ahí en el garaje de su casa cogió el teléfono empezó a llamar a sus amigos y les decía quieres participar en el sueño más grande del mundo voy a ser la empresa más grande que ustedes puedan conocer y la gente se burló de él porque la gente no creía que era real cuando uno mira a un hombre como Aristóteles Onassis uno de los 10 hombres más ricos del mundo muchos de ustedes son muy sardinos hay que ni siquiera saben quién es Onassis pero si se meten a internet y buscan se van a dar cuenta fue uno de los hombres más ricos del mundo este hombre cuando vivía en una isla en Scorpios en La Porra en Grecia su sueño era ser uno de los mejores armadores navieros del mundo y como su sueño era así este hombre decidió partir a América cuentan en su biografía que cuando llegó a Estados Unidos primero llegó a Argentina llegó a Argentina a trabajar como mesero llevaba 40 horas en el bolsillo no había nada más que hacer pero su sueño no era tener un trabajito él soñaba con ser un armador naviero cuentan que se enamoró de la hija del dueño del restaurante donde él era mesero y a los tres meses le dijo yo estoy enamorado de ti ella lo miró y le dijo discúlpame yo soy rica tú eres pobre no hay nada que hacer y él cuentan que esa noche se sentó en su cuarto y lloró más de tres horas y después se paró y miren el poder de la palabra se paró y dijo nunca más en la vida me volverán a llamar pobre esa noche cogió un barco y ese barco iba cargado de inmigrantes se contrató de ayudante de cocina porque no tenía nada más que hacer y en ese momento este hombre así en ese barco cargado de inmigrantes llegó a América y cuentan en su historia que cuando pasó por la estatua de la libertad fue el único entre 200 personas que había el barco que se paró en la proa del barco señaló la estatua de la libertad y le dijo salúdame porque estás conociendo al que va a ser el hombre más rico del universo y como lo que usted pide la vida se lo da se convirtió en el más rico él se convirtió en el marido de Jackie Onassis Jackie Kennedy la primera dama la novia de América la primera dama de Estados Unidos porque para él no había imposibles y no era bonito nada bonito y sin embargo tuvo a la novia de América cuando uno quiere y se atreve a soñar lo puede conseguir yo siempre le digo a la gente por Dios no tengas miedo de soñar si tú tienes miedo de soñar vas a tener muchas dificultades en tu vida lo que necesitas realmente es aprender a soñar con tranquilidad aprender a soñar en grande recuerden lo del tamaño de tus sueños es el tamaño de tus realizaciones hay un secreto en esto escríbanlos después entenderán por qué pero es bueno escribirlos siguiente la siguiente parte del mapa es bien especial y dice de tu actitud depende todo tener un mapa tener un sueño y no tener actitud no me da nada cómo es tu actitud la gran diferencia entre un triunfador y un perdedor se llama actitud un triunfador se levanta y cuando se levanta se levanta con la idea de lo voy a lograr un perdedor se levanta y se levanta de la idea de cuántos obstáculos vamos a tener en este día cuántas dificultades vamos a tener hay una historia que cuenta de dos hombres uno un magnífico vendedor otro un hombre que soñaba en grande y soñaba con ser un vendedor todos los días molestaba al jefe deme la oportunidad era un mensajero en la compañía deme la oportunidad jefe por favor deme la oportunidad y él no molesto esto es para vendedores serios señor yo le puedo probar que voy a ser el mejor no molestes hombre y de repente se abre la posibilidad de un negocio en África y ante un negocio en África uno dice wow y entonces buscaron el vendedor el mejor vendedor de la compañía ¿por qué? porque esta era una empresa de fábrica de zapatos y dijeron esto debe ser magnífico allá y llegaron le dijeron lo entrenaron y le dijeron váyase váyase a abrir camino a los cuatro días el hombre mandó un mail que decía por favor no fabriquen zapatos aquí nadie usa este negocio no sirve y obviamente lo devolvieron y este vendedor que quería ser vendedor que no era vendedor otra vez delante del jefe por favor jefe deme la oportunidad mire yo le hago lo que sea yo puedo triunfar se lo garantizo y el jefe lo mira estaba hasta aquí y le dijo sabe que lo va a mandar al África a ver si realmente usted es un buen vendedor váyase para el África y hágame el favor y venda los zapatos y el hombre le dan su pasaje se monta en el avión dura 24 horas volando llega a las 24 horas y al día siguiente manda un email donde dice por favor pónganse a trabajar a toda máquina este es un magnífico negocio aquí nadie usa zapatos ¿cuántos de nosotros vemos el vaso medio lleno o medio vacío? ¿cuántos de nosotros nos pasamos por la vida en una actitud de no se puede no lo vamos a lograr de eso tan bueno no dan tanto hombre no soñemos tanto no le hagamos tanto no vale la pena yo he visto a la gente cuando es un triunfador que realmente siembra y siembra como un jardinero ustedes han visto un jardinero a mí la actitud del jardinero me parece espectacular cuando yo se lo oí una vez a Robin Sharma yo dije wow es algo súper especial porque un jardinero coge una semillita de este tamaño de este tamaño y todos los días la riega la cuida la abona porque todos los días piensa en el árbol que va a crecer ¿cuántos de nosotros tenemos una actitud completamente diferente? ¿cuántos de nosotros no nos damos la oportunidad? cuando yo trabajo con mujeres se los digo a las mujeres ¿cuántas veces en la vida salimos a buscar una pareja pero no hacemos el mínimo esfuerzo? nos sentamos en un bar y nos sentamos así ¿usted cree que se le arrima alguien a uno? nadie yo siempre digo hombre hay que venderse venderse bien uno tiene que aprender a venderse de una manera diferente por eso es importante tenerlo en cuenta ¿cuál es tu actitud? yo siempre le digo a la gente uno debería levantarse en la mañana y tener una paletita que tenga una sonrisa y tener una paletita yo hago así y usted puede mirar las dos paletas y decir ¿cuál es la actitud que voy a tener el día de hoy? elijo ser feliz o elijo ser desgraciado yo soy entrenadora de Richard Bandler reflejco a la sociedad de PNL de Estados Unidos y realmente enseño desde la técnica bandreriana y una de las cosas que más me gustó de Richard Bandler cuando yo llegué donde él es que Bandler dijo tú eliges ser feliz o ser desgraciado y si eliges ser desgraciado es el desgraciado más desgraciado del mundo pero gózatelo porque tú lo elegiste y cuando esté sufriendo digas uy como sufro que dolor entiende que eres tú el que lo eligió y sé feliz pero también puedes levantarte al otro día y decir hombre voy a elegir ser feliz no importa lo que la vida me ponga no importa lo que pase en la vida y así las cosas funcionan mucho mejor para ti de tu actitud depende todo para algunos ese salto es imposible para algunos no se puede lograr para otros hombre ese sería el primer paso vámonos para adelante por eso depende de ti la siguiente también es muy sencilla dice el conocimiento da poder a mí esa lámina me encanta y me encanta porque los seres humanos no nos conocemos normalmente no queremos sufrir eso es normal nuestro cerebro primitivo se encarga de eso entonces obviamente ese cerebro primitivo es el que hace que nosotros muchas veces no podamos manejar la historia como tiene que ser porque por no querer sufrir mejor me quedo en mi zona de comodidad y entonces no me conozco no sé cuánto valgo no sé si soy capaz no sé si puedo y nos quedamos siendo cómodos muy cómodos la zona de confort es de las zonas que más le complican a uno la vida salir de la zona de confort produce mucho miedo pero solamente aquellos que son capaces de conocerse y conocer el poder que tienen yo siempre le digo a mis estudiantes los grandes barcos son probados en las grandes batallas si ustedes voltean a mirar cuando hay una tormenta normalmente los barcos chiquiticos que creen que hacen con ello lo sacan los meten en una en un garaje cierran bien el garaje porque saben que con la primera oleada se van a fregar un gran barco no un gran barco sale en la tormenta más fuerte y es capaz de aguantar pero para eso hay que tener conocimiento por eso no tengan miedo de conocerse no tengan miedo de saber cómo enfrentar la vida muchos de nosotros nos damos la oportunidad de conocernos muchos de nosotros nos quedamos con las ideas que nos metieron otros donde nos decían no eso eso no se puede eso no se va a lograr eso no se consigue y uno voltea a mirar y dice y cómo otro sí cómo otro sí pero es que no nos damos cuenta de hacerlo por eso es importante persistir ¿por qué? porque solamente los triunfadores que saben lo que son capaces de hacer son capaces de persistir y hay algo más para mí es fundamental y esta es una de las bases fundamentales de programación neurolingüística todo lo que tú eres capaz de creer la mente lo puede realizar todo lo que tú eres capaz de creer la mente lo puede realizar como yo les decía ahora el cerebro no tiene límites muchachos créanme no hay nada que el cerebro no pueda lograr yo voy a contarles un pedacito de mi historia cuento muchas historias soy de la escuela de Bandler hemisferio derecho por eso cuento muchas historias hace año y medio la vida es una escuela a la escuela vienes a aprender si no aprendes te dejan en clase cuando aprendes te sueltan a recreo entonces la historia funciona muy bien yo no aprendí me pusieron un maestro más duro no aprendí me pusieron otro maestro más duro tampoco aprendí entonces la vida me puso una buena historia y es que hace año y medio estaba en Quito estaba editando un curso había llevado una persona desde Argentina para un curso y una noche desvistiéndome común y corriente sin ningún problema me desvestí cuando me desvestí sentí una cosa extraña en mi pecho como una bola y yo estaba ahí tan rara esa noche le escribí a mis hermanas no sé por qué pero tengo como una bola en el seno y mis hermanas Dios mío hay que ir al médico yo estoy en Quito ni modo entonces mis hermanas me dijeron hay que pedir cita al médico urgente no sé qué estoy hablándoles de 4 3 o 4 de agosto de hace dos años el 6 de agosto llegué a Bogotá el 7 de agosto era festivo el 8 de agosto me llevaron a una cita prioritaria en mi medicina la médica me vio me palpó y me dijo hay que ir a hacerse una manografía con urgencia hay que hacerse una ¿cómo se llama esa cosa? otra una ecografía con urgencia entonces por favor váyase de una vez no hay que esperar me fui donde mi ginecólogo porque la médica general no podía hacerlo el médico me recibió me hice los exámenes y había un tumor en mi seno izquierdo ese día me cambió la vida ese día realmente es decir la vida le cambia a uno de miles de maneras y el médico me miró me hizo la mamografía y me dijo ¿no te ordenaba una ecografía? le dije sí pero dijeron que no había cita y me dijo no de una vez te la hago entonces yo me fui otra vez donde mi ginecólogo muy querida llegué donde él para que él me dijera que había que hacer me recibió inmediatamente normalmente mi ginecólogo se demora un mes para dar cita ese día me recibió de una y cuando me recibió miró y entonces la mamografía decía no sé qué ta 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 fase 4 y entonces yo ¿y qué es eso? entonces el hombre que es un encanto mi ginecólogo es un encanto se queda mirándome y me dice cuando es 1 quiere decir no hay nada cuando hay 2 esa vieja tiene grasa no hay nada así mándela que venga en un año cuando es 3 quiere decir hay alguna sospecha hágale un seguimiento en 6 meses y cuando dice 4 dice póngale la firma esto es un cáncer nadie está preparado para que le digan que tiene un cáncer nadie es decir yo tengo 18 años de PNL y créanme que hace 16 años eso me dejó a mí así parada quieta quieta en primera yo muy fuerte he aprendido a ser muy fuerte eso es idiota pero he aprendido a ser muy fuerte entonces yo muy fuerte me quedé y le dije y entonces y me dijo hay que buscar un oncólogo no te preocupes vas a estar bien y le dije es grave me voy a morir me dijo eso solamente lo sabe el oncólogo entonces mis hermanas inmediatamente yo tengo 9 11 hermanos 9 mujeres 2 hombres así que somos paisas así que eso es un batallón entonces en ese momento mis hermanas empezaron a mover todo y un día después tenía cita dos días después tenía cita donde el oncólogo de mi madre mi madre hizo un cáncer de seno repetimos historias de familia algún día hablaremos de esa historia historias de lealtades idiotas que vivimos entonces yo llegué llegué donde la oncóloga llegué donde el oncólogo el oncólogo me mandó donde la oncóloga me dijeron que tenían que hacerme quimio que tenían que operarme y yo me voy a operar y me dijo no, no, no primero vamos con quimio entonces le dije como así siempre he pensado quimio, muerte eso es peor no sé qué uno tiene una cantidad de creencias idiotas en la cabeza y los médicos reencuadran muy bien mi oncólogo me miró y me dijo Mari mira a la quimio como un amigo de mano dura después durante todo el tiempo duré seis meses con quimio escribí una bitácora de viaje en mi face y en esa bitácora de viaje todos los días cada vez que me ponían quimio yo contaba lo que hacía mi amigo de mano dura casi me ahorca pero ahí salí pero el primer día que llegué donde la oncóloga la oncóloga me mira y me dice usted qué hace y yo le dije yo le enseño a la gente a manejar el cerebro y entonces era me mira se ríe y me dice ah entonces nos vamos a entender las dos y yo la miré y le dije por qué y me dijo usted sabe que el 80% de lo que va a pasar depende de usted y yo sí y me dijo y usted sabe que el 80% de lo que pase con la quimio también depende de lo que usted piense aquí y yo sí y me dijo ok entonces nos vamos a entender créanme tuve un amigo de mano dura muy dura un amigo que apretaba ahorcaba de vez en cuando pero no puedo decir que haya sido tan terrible lo que tú creas la vida te lo da lo que tú creas lo que eres capaz de creer la mente lo puede realizar cuando yo hablo de mi padre digo que mi padre murió de una orden médica ¿por qué? porque mi padre hizo un cáncer de estómago y cuando hizo un cáncer de estómago al otro día de que lo abrieron lo volvieron a cerrar el médico dijo que tenía un cáncer de más de 20 años a mí me dio risa discúlpenme pero me dio risa mi padre era un paisa de estos de levantarse a las 4 y media de la mañana hacer el chocolate para los hijos un hombre que molía desde las 4 y media de la mañana hasta las 12 de la noche que no le dolía una muela que comía frijoles por la mañana al mediodía por la tarde por la noche y a las 3 de la mañana no había ningún problema no le dolía nada y sin embargo el médico dice tiene un cáncer de más de 20 años y a mí me dio risa porque dije qué chistoso 20 años con un cáncer y como nunca supo que tenía cáncer nunca tuvo cáncer pero graciosamente al otro día de su operación el médico fue a la habitación les juro que es real el médico fue a la habitación de mi padre y le dijo Silvio usted va para su casa y va a morirse porque no podemos hacer nada por usted y mi padre muy juicioso le hizo caso 15 días después murió en la casa por eso es muy importante que ustedes entiendan la historia de su mapa es muy importante que ustedes entiendan y comprendan que todo lo que ustedes crean va a ser realidad todo lo que crean lo que yo crea de la vida del amor del sexo de las mujeres de la salud de la vida va a ser realidad a uno lo mata la idea de aquello que mata yo pongo un ejemplo sencillísimo y es yo fui criada por paisas obviamente yo creo que como más fríjoles que cualquiera de los paisas que hay aquí se los garantizo amo los fríjoles y yo como fríjoles a cualquier hora igual que mi padre y sin embargo yo vivo en Bogotá y usted le dice a alguien en Bogotá quiere un platico de fríjoles no, no, no se me paran y se le paran uno los puede ver ahí paraditos y todo ¿por qué? porque la creencia es me hace daño ¿cuántas creencias tenemos que limitar nuestra vida? ¿cuántas creencias? hay una frase de Henry Ford en la película del secreto que dice tanto si crees que puedes como si crees que no puedes en ambos casos es real eso es importante entenderlo ¿qué van a creer ustedes de la vida? ¿qué van a creer ustedes de la gente del amor? ¿qué van a creer de las cosas de la vida para que realmente puedan funcionar muchachos? todo lo que ustedes es capaz de creer la mente lo puede realizar ¿cuántos de ustedes están listos realmente para ser triunfadores? ¿cuántos de ustedes están listos para dar el paso? nada más dar ese paso hacia adelante y empezar a vivir de una manera diferente esa es la magia de un triunfador pero hay algo más también que tenemos que trabajar y se llama ser agradecido cuando nosotros damos gracias gracias quiere decir bendiciones en el mapa de los triunfadores siempre tiene que haber gratitud ¿cuántos de nosotros agradecemos? miren que es bien especial cuando uno tiene un encuentro con la muerte graciosamente todos tenemos el mismo encuentro con la muerte todos los días todos los seres humanos del mundo tenemos la espada de Mocles aquí puesta todos los seres del mundo estamos listos cualquier día para morir uno sale en la mañana a la calle usted no sabe si va a regresar en la noche a casa esta es la realidad de la vida entonces todos estamos así pero cuando los seres humanos se encuentran con situaciones como la que me pasó a mí como la que le pasó a mi esposo como situaciones que se viven a veces en la vida el concepto de la vida cambia completamente y en el momento en que cambia completamente empezamos a mirar la vida de una manera diferente hoy en día yo me levanto y cuando me levanto y puedo oír un pájaro cantar a las cinco y media de la mañana digo gracias porque estoy viva gracias por poderlo escuchar gracias por estar viva gracias por poder disfrutar a mis hijos gracias por poderme comer esta comida gracias cuántos de nosotros somos agradecidos yo normalmente yo normalmente molesto mucho a los hombres porque digo los hombres hablan de mujer que no jode hombre o tiene mozo así de sencillo uno les oye decir pero saben cuántos de ustedes pueden agradecer por esa mujer que les jode la vida cuántas de nosotros agradecemos por ese hombre que está ahí por esa pareja que tenemos por esa posibilidad que tenemos de vivir de una manera distinta muchos de nosotros olvidamos agradecer muchos de nosotros olvidamos que tenemos una madre un padre unos hermanos una familia yo a través de todo lo que viví créanme que es cierto aprendí a agradecer tantas cosas ustedes no se imaginan lo que fue para mí estar en una situación como la mía porque además tenía quimio cada 21 días yo soy cabeza de familia y estar en esta situación no era fácil y ver a mis chicos mis muchachos mis estudiantes haciendo campañas hicimos conferencias una conferencia hermosa que se llamaba creamos una fundación que se llama Médicos del Alma para ayudarle a la gente enferma de miles de maneras y obviamente ellos nos ayudaban a conseguir gente que fuera a la conferencia se llamaba Sanar para vivir saben el apoyo de los seres que amo de mis hijos no se imaginan mis hijos cuando me quedé calva la médica me dijo que me iba a quedar calva y yo no me va a quedar calva y ella me dijo se va a quedar calva y yo no, no me va a quedar calva ya yo dije no lo que uno cree lo puede conseguir y ella me dijo sí pero es que hay sustancias que tumban el pelo no hay nada que hacer y yo no, yo no me voy a quedar calva la primera vez a los 15 días que hice así me quedé con el mano ojo de pelo yo guau y además duele eso no lo saben sino los que han tenido esto duele cuando empieza a caerse entonces había que calvearme y ver a mis hijos para que yo tuviera una peluca que solo usé 5 veces es que vergüenza que valía un millón y pico de pesos para que yo pudiera ponerme una peluca todo lo que hicieron y ver a mis hermanas a mi alrededor a mi madre en su dolor porque era trenaz verla en el dolor porque ninguna madre quiere que su hijo enferme ver mis estudiantes mis amigos los seres que amo fue algo maravilloso yo no dejo de agradecerle a la vida nunca dejo de agradecerle a la vida ahora muchachos ustedes no tienen que tener un cáncer no tienen que tener una enfermedad no tienen que joderse en la vida quebrarse tener alguna dificultad grave para después poder agradecer ¿cuántos de ustedes han llamado a su mamá y a su papá para decirle vieja gracias gracias por la vida gracias por estar ahí papá gracias gracias hermana hermano amigo hay una frase que dice en vida en vida hermanos en vida muchachos el mapa de los triunfadores está lleno de gente agradecida cuando uno mira a los ricos hay un libro fantástico de Ecker que se llama los secretos de la mente millonaria hablar de prosperidad es magnífico además a la gente le encanta y en el libro de Ecker hay algo que Ecker dice que es real y es la gente rica es agradecida normalmente la gente piensa no es que los ricos son una porquería todos los que tienen conciencia de pobre piensan así esa es la verdad pero si usted voltea a mirar un rico un rico normalmente está devolviéndole a la vida está agradeciéndole a la vida yo no conozco ricos que no tengan fundaciones que no le ayuden a una fundación que no le ayuden a alguien eso se llama agradecer cuando yo enseño algo que se llama ser mejor como se hace un triunfador y enseño los 41 pasos de un triunfador una de las cosas que le enseño a la gente es eso un triunfador es alguien que le devuelve a la vida lo que la vida le da han visto a Shakira y su fundación de los pies descalzos han visto a Juanes a Carlos Vives han visto a Carlos Slim han visto a Julio Romario Santo Domingo póngale el nombre que les dé la gana tampoco me importa cada uno de ellos sabe agradecer gracias quiere decir bendiciones y cuando tú bendices la vida te bendice por eso da las gracias nos montamos a un taxi y ni siquiera somos agradecidos el taxi podría decir no, no la llevo hay muchos que lo hacen así o no hoy en día se ha vuelto un complique a veces ya le toca uno preguntarle señor ¿para dónde va? a ver si me lleva ya eso nos pasa a veces entonces que ya te lleve es un motivo de agradecimiento ustedes no crean yo estoy profundamente agradecida y reconocida por estar aquí profundamente agradecida con ustedes profundamente agradecida con la gente que está conectada porque sé que muchos de mis chicos muchos de mis estudiantes amigos gente que no conozco está ahí y sin embargo esa gente es la que me permite seguir con mi trabajo como no agradecer profundamente desde mi alma por tener la oportunidad de cumplir con mi misión por eso muchachos agradezcan esta noche siéntense cuando uno mira la película del secreto hablan de la piedra del agradecimiento entonces normalmente le dicen a uno no es que yo cargo la piedra del agradecimiento no carguen la piedra no importa pero agradezcan y levántese cada mañana con la idea voy a agradecerle a alguien y al otro día voy a agradecerle a alguien ¿saben cuántas veces tienen una pareja que todo el día con ustedes que les sirve que los acompaña que los ama que les calienta los pies cuando tienen frío ¿cuántos le han dicho gracias? gracias por estar ahí gracias por acompañarme gracias por ser un magnífico marido una magnífica mujer no, ella sabe a ver uno puede saber pero qué rico que se lo diga si ustedes empiezan a ser agradecidos créanme la vida se los va a devolver el camino de los triunfadores en su mapa tiene gente profundamente agradecida pero obviamente hay algo más este es un principio básico que se enseña en programación neurolingüística y es fundamental en el mapa de los triunfadores muchachos donde uno fija su atención se multiplica donde fijas tu atención se multiplica por eso debes tener mucho cuidado donde fijas tu atención ustedes pensarán que es mentira yo se los voy a probar imagínense ustedes que tienen una gripa terrible espantosa y entonces uno llega y dice no con esta gripa tan terrible ¿cómo voy a salir? no yo no puedo salir yo mejor me quedo aquí en la casa me cuido me abrigo yo me pongo la pijama no yo me pongo el saco me pongo la bufanda me meto entre las cobijas yo mejor no me muevo ¿cómo está en la noche? peor ¿por qué? porque donde fijas tu atención se multiplica sin embargo tienes la misma gripa exactamente igual y tú llegas tienes que salir no hay nada que hacer hay un trabajo importante que hacer entonces tú llegas sales te mueves caminas sales estás por miles de partes diferentes te abrigas bien pero sales y estás tan ocupado todo el día que no tienes tiempo de pensar en la gripa ¿cómo estás en la noche? mejor donde fijas tu atención se multiplica muchachos muchachos si tienen deudas y fijan la tensión en las deudas las deudas se van a multiplicar si tienes problemas y fijas la tensión en los problemas los problemas se van a multiplicar si tu pareja tiene una amistad refrescante así la llaman ellos ahora si tu pareja tiene una amistad refrescante y tú fijas la tensión en la amistad refrescante se va a multiplicar yo normalmente le digo a las mujeres chicas tenemos que aprender a ser inteligentes como las amantes es de verdad ¿por qué? porque las amantes saben esto por eso nunca lo nombran a uno ¿qué hace uno? cuando sabe que existe otra empieza eso arréglese paella eso perfúmese para que huela rico y usted se la está metiendo en las narices por Dios donde fijas tu atención se multiplica hay una frase de la Biblia yo no hablo del concepto religioso hablo del mejor libro de PNL que yo he encontrado porque realmente es muy bueno y hay una frase que dice cuenta tus dones no tus desgracias si tú empiezas a mirar lo bueno de la vida y fijas la atención en lo bueno eso se va a multiplicar por eso hay que ser agradecido normalmente estamos contando el centavo que nos falta para el peso si ve es que hoy solamente me compraron tres en vez de decir gracias a Dios me compraron tres hay algunos idiotas a los que nadie les compró bueno no sabían Menden eso era otra historia pero en vez de ser agradecido estamos mirando lo que nos falta por qué no empezar a cambiar la manera de pensar uno mira cuando está lloviendo nos han tocado días de lluvia y primero toda la gente estaba Dios mío que llueva que llueva que no sé qué ahora llueve y ay que joda esta vaina que cosa tan horrible esta lluvia que cosa tan aburridora mire cómo se pone el tránsito por qué siempre estamos mirando lo malo por qué no mirar lo bueno que nos pone la vida para que lo bueno empiece a multiplicarse yo siempre le digo a la gente en Colombia yo creo en mi país firmemente tengo miles de opciones de viajar y de estar viviendo en otros países y nunca he querido hacerlo y no lo he querido hacer porque creo que Colombia es un lugar maravilloso para vivir y el día que nosotros empecemos a cambiar adentro esa mentalidad y empecemos a fijar la atención en todo lo bueno que tiene Colombia lo bueno se va a multiplicar pero nosotros vivimos mirando no es que mire la guerrilla mire los paramilitares mire el gobierno mire fulano mire los políticos mire el presidente a ver Colombia somos cada uno de nosotros o no si nosotros empezamos a hacerlo diferente va a funcionar diferente muchachos así que pongámonos la pila miremos dónde vamos a fijar la atención y la historia va a empezar a cambiar pero hay algo más que para mí es fundamental yo no puedo hablar de un mapa de triunfadores si nosotros no entramos a trabajar acerca del cambio a mí esa lámina me encanta me parece hermosa y me parece supremamente diciente y es adáptate a las condiciones cambiantes de la vida yo siempre le digo a mis estudiantes si tú no cambias la vida te cambia esa es la realidad de la vida uno de los factores principales principales para tener el éxito es estar listo para cambiar yo pongo una mujer cuando hablo de esto y la pongo porque es un ejemplo en este país se llama Shakira una chica que a los ocho años de edad ella tenía un sueño grande a los ocho años de edad su maestro de canto la sacó del coro del colegio porque no sabía cantar eso quiere decir matadores de sueños hay todos los que quieran a los doce años de edad uno de los mejores comentaristas artísticos que había en Barranquilla le dijo al papá no insista no puede y usted la mira y esta mujer ha llegado donde le dio la gana donde le dio la gana ya a mí no es que me encante su voz tengo que decir la verdad debe ser que soy de otras épocas se nota pero es importante entender que es una mujer a la que uno se le quita el sombrero una mujer para la cual no hay límites que le dijeron hay que ir a vivir a tal parte hagámosle no hay nada que hacer una mujer a la que le dijeron mira ya no hay que cantar más con la historia de funcionemos dentro del del proceso vivir aprender de una manera diferente bailar de una manera diferente cantar de una manera diferente hagámosle cuántos de nosotros tenemos miedo al cambio cuántos de nosotros no somos capaces de dar ese saltito y es muy gracioso normalmente nos van a tener en mejores condiciones cuántos de nosotros cambiar si cambio como el chavo del ocho si cambio a mí me da risa cuando a veces me contratan en una compañía para que vaya y enseñe técnicas de PNL para vendedores o para servicio para lo que sea y me contratan para que la gente tenga que después estar peleando porque no que es que lo que estamos haciendo está muy bien y yo normalmente le digo por Dios para la gente la ley de Pareto funciona de cada de cada diez clientes que visitas dos te compran y se quedaron con esa idea y yo siempre les digo si de cada diez clientes que visitas dos te compran hay otro que te está quedando con ocho tuyos eso quiere decir que estás haciendo algo que no está bien entonces ¿qué necesitas hacer? cambia pero cambiar cambiar para la gente es complicadísimo la idea del cambio ¿quieren probar? ¿ustedes están listos para cambiar? ¿seguro? ok cambien de lugar ahora por favor ¿seguro? no 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 ¿Se ve diferente? Ok En PNL se dice Que cuando uno mira la vida desde el mismo punto Siempre ve el mismo paisaje Cuando uno mira la vida de un punto de vista diferente Ve un paisaje diferente La gente tiene que estar lista para cambiar Yo normalmente le digo a la gente Cambie de lugar Y tengo muchos en los grupos Ah no, yo no, yo estoy cómoda aquí No, yo no me muevo Y algunos, cambia de lugar Cambie, wow ¿Cierto? Y otros, cambia de lugar Camine conmigo Y se tienen que ir con el compañero Con la pareja, con el amigo Porque no pueden cambiar ¿Qué es lo que lo mata a uno? La rutina, ¿o no? Que acaba un matrimonio La rutina Hacer el amor De la misma manera En el mismo lugar A la misma hora En la misma posición Bueno, con la misma persona Sí, no importa ¿Ya? Pero realmente No, esa no hay que cambiarla Pero sí hay que cambiar La misma pareja tiene que cambiar El mundo es de cambio Cuando tú te quedas mirando la vida Desde el mismo lugar Siempre vas a ver lo mismo La gente tiene que pararse De diferentes perspectivas Tiene que ver la vida De una manera distinta El mapa de los triunfadores Está lleno de gente Que es capaz de adaptarse al cambio Que es capaz de mirarlo Y decir Hola, sí Se ve chévere desde aquí Se ve distinto Y a lo mejor Se sintieron diferentes Energías diferentes Movimientos diferentes Cambios con personas diferentes A veces En ese cambio Te olvidas de lo importante ¿Qué pasaría si les dijera Lo que encuentren en el puesto Es de ustedes? Entonces algunos dirían Pásenme la cartera Porque se le quedó lo importante Entonces uno tiene que saber Que es importante cuando cambia Yo conozco mujeres Que se van para Estados Unidos Y después dicen Ay, mi marido ¿Ya pa' qué? Ya otra vez lo encontró En el camino Entonces hay que saberlo manejar ¿No? Pero hay algunos Que se llevan Lo que no necesitan ¿O no? Yo tuve una conferencia Siempre enseño esto Cuando hablo de cambio Y tuve una conferencia Donde habían 450 personas Habían como 50 sillas desocupadas Y de repente dije Cambien de lugar Y veo venir una señora Desde allá atrás Con la silla Y yo me quedé mirando Y le dije ¿Y esa silla? Y me dice ella ¿Y qué tal que no encuentre? ¿Cuántos de nosotros Nos quedamos pegados A miles de cosas Que no necesitamos? Muchachos Si uno no cambia La vida Te cambia A mí La vida Me lo enseñó Graciosamente Seis meses antes Lee Estuvimos en Cuba Seis meses antes Seis meses antes Estuvimos en Cuba Antes de que Tuviera mi cáncer Hoy en día No tengo cáncer Gracias a Dios Tengo un seno nuevo Porque me lo quitaron Me cogieron una Músculo de aquí Me lo pusieron aquí Entonces tengo Un buen músculo A ese lado ¿Ya? Y seis meses antes Estando en Cuba Les juro que es real Fuimos a la Virgen De la Caridad del Cobre Y en la Virgen De la Caridad del Cobre Una mujer Una santera De esas que se para afuera Me dijo Señora venga Y a mí me dio risa Ella vestida de blanco Impecable Y entonces le dije Ahorita cuando vaya Que voy a rezar Y entonces Entré a la iglesia Recé Pusimos las flores Salimos de allí Y cuando salimos de allí La santera Me estaba esperando Y entonces me dice Señora venga Ya me dio pena Entonces yo me arruiné Donde la señora Y le dije Si señora cuénteme Y me dice Disculpenme lo que le voy a decir Y le dije No tranquila Cuénteme Señora Mis muertos me dicen Que pare Porque si usted no para La van a parar Se los juro Por Dios Y yo no Uno no oye Lo que no quiere oír Yo no estaba lista Para cambiar Era la historia De pensar Dios mío No yo tengo que trabajar 24 horas al día Lo importante es trabajar Lo importante es tener Lo importante es tener Y te olvidas de ser Hoy en día Trabajo a media jornada Esa es la verdad Trabajo medio tiempo Los miércoles Tengo miércoles de quimio Me voy para cine Antes eran los miércoles de quimio Ahora es miércoles de quimio Feliz Entonces los miércoles Me voy para cine Comparto con mis hijos Con mi familia Y mi vida cambió Pero necesité Que me empujaran Por Dios Si ustedes no cambian La vida los cambia Cambien solitos Es más fácil Además se dan un pasito así Solo un pasito cada día Va a ser mucho más fácil Mover la zona de confort Pasito a pasito Es más fácil Que como me la movieron a mí Está claro Ok Pero nos faltan Dos o tres Que tenemos que tener en cuenta Este es fundamental Si ustedes entienden La historia del cambio Un líder tiene claro Que si hacen las mismas cosas Va a tener los mismos resultados La definición de locura De Einstein es maravillosa Einstein dice Locura Es seguir haciendo las mismas cosas Y querer tener resultados diferentes ¿Cuántos de nosotros somos locos? ¿Cuántos de nosotros? Yo tengo una alumna mía de Ecuador Ecuador es una ciudad maravillosa Y tengo chicos encantadores allá Y una alumna mía quería una pareja Soñaba con un príncipe azul Y un día me paré y le pregunté ¿Y qué estás haciendo para conseguirlo? Y yo Y ella me mira y me dice No, yo aquí esperando Y le dije Mira, yo no conozco el primer príncipe azul Que llegue donde uno toque la puerta Y le diga a uno Ve, yo soy tu príncipe No Si yo quiero un príncipe Tengo que salir a buscarlo Si lo que estoy haciendo no funciona Es porque hay algo que no está bien Tengo que cambiarlo Pero si yo sigo siendo las mismas cosas Pues mis resultados van a ser exactamente iguales Yo se los digo a las mujeres Cuando trabajo pareja se los digo Por Dios chicas La cantaleta no sirve para un carajo Ese hemisferio izquierdo Son palabras No sirve para nada Uno encuentra a los hombres parados en las esquinas Tomándose un tinto en medio de una polvareda horrible Y uno lo mira y le dice Mira ¿Por qué no te vas para tu casa Y te lo tomas tranquilo Para que me jodan tan temprano No, mejor me lo tomo aquí Y nosotras renegamos Porque ellos no llegan temprano Pero no nos damos cuenta Que si nosotros fuéramos más polines Más simpáticas Más encantadoras Perdónenme la expresión Jodiéramos menos Ellos serían más felices con nosotros O no ¿Cierto chicos? Así funciona Entonces Si lo que estás haciendo No funciona Cámbialo Es así de sencillo Y maneja tus emociones Extrañamente Extrañamente La gente piensa Que la gente tiene que reprimir las emociones Hay algo que se llama inteligencia emocional chicos Uno de los temas de boga hoy en día ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a gestionar tus emociones Si tú no aprendes a manejar tus emociones Vas a tener una dificultad Cuando yo hice mi cáncer Mis hermanas consiguieron cita Donde mi oncólogo Donde la oncóloga Pero mi otra hermana consiguió cita Donde mi bioenergético En esa época no era mi bioenergético Santiago Rojas Uno de los mejores bioenergéticos de este país Un médico encantador Un ser maravilloso Hoy en día en mi bioenergético Y cuando llegué a donde él La primera pregunta que me hizo Santiago Y yo soy terapeuta Y yo se la hago a mis pacientes Pero uno no ve lo que no quiere ver La primera pregunta de Santiago fue ¿Qué pasó en tu vida emocionalmente? Y yo Nada Y el hombre me mira y me dice Mari Usted enseña PNL, ¿cierto? Y yo, sí, claro Y me dice él Entonces usted sabe Que el origen de la enfermedad Es emocional No es físico Y yo, sí, claro Yo se lo enseño a mis alumnos Entonces él me dice Entonces no me diga Que no pasó nada emocional Tuve tres impactos emocionales Algún día hablaremos también de salud Tuve tres impactos emocionales Fuertísimos En un periodo de seis meses Tenía que ocurrir Es decir No expresé No exploté No dije nada Y la vida se encargó De recordármelo Yo normalmente ahora Cuando enseño salud Se lo digo también a la gente La enfermedad es un amigo fiel Que te enseñas Y aprendes a escucharlo Que es lo que está pasando Dentro de tu mente El trabajo de uno No es tener emociones El trabajo de uno Es gestionar esas emociones Es saber dónde las voy a descargar El camino de los triunfadores Está lleno de gente Gente que es capaz De expresar lo que siente Sabiéndolo expresar No jodiendo a otros Porque algunos dicen Ella dijo que me enojara Con todo el mundo Y pelean con todo el mundo No, esa no es la idea Hay que sacar la rabia La tristeza El miedo No tiene problema Todas las emociones son positivas Lo malo es lo que haces con ella Pero las emociones Todas son positivas Y es importante sentirlas Para eso está su cerebro límbico Si tú no las gestionas Tu cuerpo se encarga de sacarlas Cuando uno habla de salud y PNL Y yo empiezo a decirle a la gente Todos los problemas de cabeza Se llaman conflictos de pensamiento Todos los del tronco Son problemas de relación y comunicaciones Todo lo que tiene que ver Con miembros superiores e inferiores Son conflictos de movimiento Hace uno un curso de brujo rápido Claro, porque entonces Uno se encuentra con alguien Y uno Es que me duele la cabeza Y yo lo miro y le digo ¿A qué no le encuentras lógica? ¿Cómo así? Debe haber algo en tu mente Que estás masticando Y no has podido agarrar ¿Por qué? Porque los dolores de cabeza Son dejar Es mucho pensar y no sentir Por eso es que Cuando uno tiene mucho dolor de cabeza El remedio es hacer el amor ¿Sabían eso? Es de verdad Léanse a Luis A.G. Y se van a dar cuenta que es cierto Así que señoras La excusa del dolor de cabeza Ya no les va a servir Para nada Porque ellos le van a decir Yo le tengo su aspirinita No hay ningún problema Van a tener un dolor de cabeza Con eso Entonces es importante Saberlo manejar Obviamente si tú manejas tus emociones Si las gestionas Y aprendes a expresar Va a ser más fácil ¿Sabían ustedes que el 75% De los pacientes De clínicas De hospitales Psiquiátricos Son varones? ¿Lo sabían? ¿Por qué? Porque desafortunadamente A estos hombres maravillosos Les enseñaron a no expresar Son machos Berracos ¿Qué tienen? Nada Y les pasan las cosas más terribles ¿Cómo estás? Yo bien Tranquilo Y adentro el monstruo Por eso funciona ¿Sabían ustedes que ellos mueren más De infartos y derrames Que nosotras? ¿Por qué? Porque nosotras lloramos Y entonces ustedes dicen ¿Cómo están de pendejas? ¿No? Pero lloramos muchachos Vivimos más que ustedes Pero eso hay que entenderlo Hay que aprender a manejar Las emociones La idea no es No las tengas Es siéntelas Y aprende a expresarlas Aprende a expresarlas No jodas a los otros Con tus emociones Es diferente Y aprende a comunicarte Una de las herramientas Más maravillosas de PNL Se llama comunicación Uno de los errores Más grandes Que hay en el mundo Es esto Créanme que al principio Cuando estuvimos pensando En que íbamos a enseñar Pues lo básico de PNL Se llama comunicación Entonces cuando estuvimos pensando En que íbamos a hacer Una de las historias Será que trabajamos Comunicación eficaz ¿Por qué? Porque aprender a comunicarse Es la magia De las relaciones Es el secreto Es el secreto de las ventas Es el secreto De los negocios Es el secreto De la vida en pareja El secreto de vivir Es comunicarse Los seres humanos No nos sabemos comunicar No sabemos Cómo funcionan Los canales de comunicación No sabemos Cómo llegarle a la gente No conocemos Sus metaprogramas No sabemos Decir las cosas Nunca en la vida Escuchamos Aprendimos a hablar Y no a escuchar Y obviamente Comunicarnos No es eso Escuchamos Para responder No para comprender Y en ese momento Perdemos Todo el poder Que tenemos Para comunicar Por eso chicos Es tan importante Aprender a comunicarse El secreto Más grande Que hay En el mundo De los negocios Se llama Comunicación No lo tienen Sino los seres humanos Nadie más Por eso es importante Aprender a hacerlo Con eficacia Con inteligencia Cuando uno aprende A hacerlo Funciona De maravilla Y Hay algo Que también Es fundamental Y se llama Unirse al equipo A mí Salaminita Me encanta Porque los seres humanos Vivimos haciendo Salamini En una época Fue No había nadie En el mundo Que no estuviera Con el bendito Cugo Mirando Cómo lo armaba Si realmente Cada uno Pudiera hacer Una cosita De esas Sería mucho más fácil El armarlo ¿No? Tener un equipo Te hace un triunfador Un equipo Hace que nosotros Consigamos cosas Que solos jamás Podríamos alcanzar Y un equipo Nos hace humildes Muchos de nosotros Somos los chachos Yo puedo Yo soy capaz Y sin embargo Cuando tienes A alguien De tu mano Realmente La historia Es diferente Por eso Hay que buscar Un equipo Y un equipo Es tu pareja Y un equipo Es tu familia Y un equipo Son tus amigos Y un equipo Son tus compañeros De trabajo Pero En el mapa De los triunfadores Para poder Realmente Llegar al tesoro Necesitas tener Un equipo Pero únete Al equipo De los triunfadores La séptima creencia De triunfadores Dice Aves del mismo plumaje Vuelan juntas Esa es la séptima Creencia de triunfadores Y cuando yo aprendí Esto Mi maestro decía Hasta lo menso Se pega Es real Hasta lo menso Se pega Cuantas veces En la vida Me uno a gente Que no me ayuda A crecer Quieres un triunfador Camina Al lado de triunfadores Únete A gente triunfadora Métete Con gente triunfadora Y eso es lo que Vas a lograr Llegar el camino Al éxito Por eso Únete al equipo Funciona muy bien Y Comprometete A mí esa lámina Me parece hermosa Y me parece hermosa Y busqué Qué lámina Podría poner Que realmente Significara Lo que yo quiero decir Normalmente Cuando la gente Coge esa argolla Hace un compromiso Y esa argolla Debíamos ponerla Cada uno de nosotros Con nosotros mismos Porque nuestro compromiso Más importante Es con nosotros No con nadie No con nadie más Yo no tengo Que hacer las cosas Por mis hijos Por mi mamá Por mi familia Por mi jefe Yo tengo que hacer las cosas Por mí Yo tengo que hacer las cosas Por mi vida Porque cuando vayas arriba No te van a preguntar Cómo fue Que ayudaste a otros Te van a preguntar Cómo viviste tu vida Así que tu compromiso Así que tu compromiso Es contigo Ese corazón Es perfecto Para que entiendas Que el amor Es contigo mismo Hay una película hermosa Mis estudiantes Les toca leer Muchos libros Ver muchas películas La gente a veces Piensa que es que Tengo algún negocio Con las librerías No lo tengo Lo que pasa es que leo Para mis estudiantes Y veo películas también Porque además Me encanta el cine Y hay una película Maravillosa Que muchos de ustedes Vieron que se llama Antes de partir Es una película De Jack Nicholson Y Freeman Si no la han visto Mírenla Es una magnífica película Y en esa película Hay una Esa película Paga por una escena Una escena Y es una escena Donde Freeman Freeman y Nicholson Se han desahuciado Los dos El uno es muy rico El otro es pobre Y Freeman Está al lado de Nicholson Y le dice Cuentan los egipcios Que para poder Entrar al cielo Te van a hacer Dos preguntas La primera De ellas es Fuiste feliz Y la segunda De ellas es A cuantas personas Hiciste felices Mientras vivías Y aquí les quiero Contar un secreto Para que le hagan A uno la segunda Tiene que haber contestado Si a la primera Cuantos Entraríamos al cielo Porque muchos De nosotros Nos pasamos Haciendo felices Al mundo entero Porque no nos comprometemos Con nosotros Porque nos olvidamos De nosotros Por andar pensando En el resto del mundo Muchachos Tu compromiso Es contigo Hazlo por ti Cuando mi padre Ida a morir Santiago Rojas Fue a visitarlo Ahí lo conocí Por primera vez Dijo que quería Hablar con él A solas Nosotros nos salimos Y dejamos El intercomunicador Prendido Para saber Que le iba a decir Y en ese momento Santiago le dice A mi papá Silvio Deme tres razones Para vivir Y mi padre Le dijo Mi familia Y le dijo Muy bien Tienes una razón La segunda Mis hijos Perfecto Tienes una razón Y la tercera Y él dijo Mi familia Y ese día Santiago Rojas Salió y dijo Silvio se va a morir Porque no tiene Una razón Personal Para vivir Muchachos Comprometanse Con ustedes mismos El mapa Del triunfador Es de gente Que se compromete Y aprendan A ser pacientes Tengan fe Eso es lo más importante Si uno aprende A tener paciencia Paciencia se llama La ciencia de la paz Y en ese momento Ustedes van a poder Lograr un resultado Confíen Uno tiene que Tener su objetivo Ponerlo ahí Y trabajar para él Pero ser paciente Las cosas Se dan En el tiempo perfecto Y de manera perfecta Así funciona Y aprendan A nacer nuevamente Todos los días Hay que volver a nacer Muchachos Todos los días Hay que levantarse Y pensar Que tengo de nuevo hoy Que puedo hacer de nuevo Por la vida Que triste Que la gente Empiece a sentir Que se vuelve vieja Lo único que envejece En la vida de uno Es la cédula O no Es lo único que envejece El resto Nace todos los días Tus células Se regeneran Cada 21 días Todas las células De tu cuerpo Se regeneran Si leen medicina cuántica Se van a dar cuenta Que es real Deepak Chopra Lo enseña sabiamente Y si las células De tu cuerpo Se regeneran Cada 21 días Porque no eres capaz De nacer Porque a veces Te quedas muerto En vida Y para mí Queda una lámina Pero esta es fundamental En mi vida Se dice Relájate Y disfruta Y ese pájaro Ahí tiene una razón Un día Alguien me preguntó Y yo lo aprendí De alguien ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Realmente Para poder Vivir Y ser feliz? Y le dije Aprende a vivir Como los pájaros ¿Cómo vive un pájaro? Y le dije Un pájaro se levanta Y canta Un pájaro se levanta Y canta El pájaro no se levanta Y dice Dios mío Quería comer hoy ¿Quién me irá a alimentar? ¿Dónde conseguiré hoy La yerbita? Ay Dios mío ¿Quién me va a dar? Ni miércoles El pájaro se levanta Y canta Y canta De la forma más maravillosa Del mundo Porque él sabe Que alguien Le va a proveer Se llama fe Se llama confianza El camino De los triunfadores Está lleno de gente Que sabe confiar Que hace lo que tiene que hacer Y él lo hace bien Porque sabe Que el universo Se encarga del resto ¿Por qué Vinieron hoy Ustedes aquí? ¿Por qué decidí Hacer esta conferencia Para ustedes? Muchachos Porque yo creo en eso En esa frase Que está allá En la trilogía real De lo que un ser humano Tiene que recordar Y es que vinimos Y es que vinimos en la vida A ser A ser Para poder ser A ser Para poder hacer Y después tener Si tú aprendes a ser Vas a tener cosas increíbles En tu vida El mapa Existe El mapa Está dentro De cada uno De ustedes Lo único Que tienen que hacer Es mirar dentro Para que no les pase Como un día Le preguntaron A una mujer Una de las mejores Ejecutivas de México Y cuando le preguntaron A ella Que era lo peor Que podía pasar Ella dijo Nuestro mayor riesgo Es no descubrir En quien podemos Convertirnos Por eso Mi invitación Chicos En este día Es que cada uno De ustedes Salga con la idea De que pueden ser Grandes Como diría Un mandino Haz de tu vida Una obra maestra El material Está Ustedes Está El mapa Está dentro No hay que ir A buscar diamantes A otros lugares Miren dentro Y a lo mejor En ese lugar En el que menos Lo espera Está La más maravillosa Mina de diamantes Del mundo Que los va a hacer Inmensamente ricos Quiero darles Las gracias Por haberme dado Esta oportunidad Gracias por estar aquí Por permitirme a mí Cumplir con mi misión Gracias por lo que van a hacer De su vida Mi maestro de PNL Decía cuando una persona Cambia Cambia 22 mil personas Alrededor Y uno de ustedes Que cambie Para mí Para mí Pagó mi vida Muchachos Sé que muchos de ustedes Tienen grandes cosas Por hacer Váyanse Disfruten Pórtense felices Y pasen la súper Solo hay una vida Que Dios los bendiga Mil gracias Muchas gracias Muchas gracias Mil y mil gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video